¿Cuál es el dominus? ¿Cuál es el dominus? De hecho es bacán el dominus con estas roditas con la vaquita con este color y que se llame vaquita shan con una carita de gatito en aerótica. Bueno ya. Lo único malo de los autos de DLC es que no le podéis poner, algunos no le podéis poner la weita encima. No, la weita, el techo. Ah, la vaquita. No, deja ponerle la vaquita a ese mon. Esto ni joder, me voy a agarrarla. Agarra, 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 agarra. Está empezando la wea, pues. Ahí está, ahí está. Ya. Nos quedó concentrado, los quiero ganadores, los quiero goleadores. Ya que no mete un gole gay. Todo caí. Ay, igual. Oye, ahora tenemos team completo. Ahora tenemos team completo, dos defensas y dos delanteros, we. Al que lo busca. Vayan cambiándose, pues, weón. Si, hasta yo defiendo a la wea. Definde me esta, maricón. Chau, we, we. No le voy a responder al ordinario culiao. Está bien, sí, igual soy culiao loco. ¿Por qué me escucho con echo, we? Hay una weónada que nos está usando audífonos. Está usando el lujo. El lujo, we. El willi. El willi igual de sabía, we. Ya ahí se echaba el batte, we. Siempre que el willi, te escucha echo, we. Es verdad, we. ¿Por qué se escucha con el willi, we? Ah, le pegó el micrófono. Micrófono culiao, escúchate bien. las varias bromas malas después y cuando empieza cuando empiezo a divertir y aburrir de que hay dos personas y dos mil personas en la lista bueno de los poderes ya que cual creo que usted es preso de bueno no porque tiene con lo que no hace el derecho de cambiarse el nombre bueno ya los que me imaginaba algo así ya con el juego primero el de básquetbol el de básquetbol ya como el de los poderes que rompí el piso a ver tienen que jugar tranquilito porque él yo siempre incite antes el de básquetbol ni siquiera sé que el de básquetbol y el que se rompe el suelo que están hablando ahí lo voy a ver básquetbol tenis que hacer coles pero en una recoya así como básquetbol que hacéis ya nosotros vamos el blanco con celestito ya cuando nos ganen pueden elegir nuestro nombre y pueden elegir nuestro color exacto el partido vieja vamos también puede que me toques el mapa pero creo que el de básquetbol hay uno todo el de básquetbol el mapa de esa hueá con cheto mani no va a tener ella perdimos no sé si la gana sigue tampoco el de básquetbol menos no lo juego hace rato ya no le son maury bueno porque somos rosado nosotros ah ya no le pasó a la pelota la posibilidad de la puta el culiao no se puede levantar la pelota no se puede levantar la pelota voy a tener que sacarla Me lo puso con poderes también, mira la wea rota Uy, que wea pasó, wea Uy, que está le confiando esta wea No, espérate, te miraste el... Morado Ya, por la otra le pongo rojo Uy, te acordás de que quizás sí sea un Sí, wea Puta la wea Pum, dale nomás Oh, puta la wea Ah, yo no sé ni volar, yo no sé ni volar todavía El, el crossa de volar, pu wea Nooo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Cómo que golazo, John? ¡Qué golazo! Mira, fuera, fuera, fuera Nooo, las cagué ¡Saca la wea! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Dale Bueno, 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 bueno Me pongo nervioso No, wei, por lo hecho Me la llevo, me la llevo, me la llevo No, vamos Allá va Seri, 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 seri Vamos, TNT, tú podí Tú soy MetalCore No, si las... No se 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 las... No puedo, no puedo, yo soy... Noooo Noooo ¡Pum, no, no, no! ¡Tро, perro! ¡Fu除, juan! intento así de volar ay casi casi hago el truco bueno para cambiar el nombre por favor vive con el empeño la web por individualismo en este equipo que pasa son dos contra uno y no hago nada yo cuento como cero me la llevo me la llevo vaya no más me la llevo no más me la llevo no más calma mira te vuelvas a eso concha a tu madre va a ser carajo casi pégale 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 lucho no voy a ir a la web no ya pégale pégale le pérdida dice que él le pegue para arriba y no pasó nada no pero trata de hacerla rebotar pero que dios el culiao dios el willy la puedo haber salvado pero que no se como la puedo haber salvado igual el lucho llevo muy tarde suya pero que reencarnación la puta madre que maricón que maricón mato a mi compañero de equipo y ni siquiera se disculpo pero me dijo el gol a maricón si me empujan me cagaste pero él no sabía el luxio no sabía vamos Y no le vieja, vamos ¡Uhhh! ¡Viene de nuevo we! ¡Ahh mire a quiero! ¡Gooooool! ¡Gooool! Puta la wea, concholazo esta wea Dale, 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 dale Nooo, que soy imbécil No, le sacé igual Si igual la cague Ay que espleto el lucho Mira Uy, pasé muy abajo Seba, güey No, el toque al Seba Hermano que estoy leyendo el chat También estoy viendo como se vengan estos huevos Mira, el Seba juega y ve el chat Pobre, nace de esa Mira, que recaración Que recaración, una puta madre Que recaración ¡Noooo! ¡Muchero, maricón! Uh, casi, man. ¡Allá va! ¡Va! ¡Va! Ya. Esta es la que cuenta. ¡Nooo, me caí! Esta de abajo es la que te cuenta, maricón. Dale, dale, hija. ¿Casa lo que te dijo Lucha? Sí, weón, el center. El ordinario, weón. El ordinario, weón. ¡Cállate, maricón! Y la weón que le he dicho, weón, weón. Mi amano, mi amano deja juntarme con gente tan ordinario. Y ha tenido cualquier. Algunos centímetros más tarde. Más ordinario lo que dijiste sobre mi mamá. ¡Que weón hijo de la mamá, weón! ¡Que weón hijo de la mamá, weón! O el culo de un tiroso. Oye, el que está sacando la mamá. El bastión, weón, lo único que es que saca la mamá. Cuando estamos, cuando Fortnite. Cuando estamos, cuando Fortnite. ¿Qué diga? ¡Ah, sí, es cierto! Lo que dijiste, la weón, que no sé qué dijiste. Baña, me lo voy a tirar. ¡Ja, ja, ja! La verdad, no va a coger otro. ¡Coge, ja! Tomás la papa. Creo que, el... Ero hijo, me gusta. Es que el culiao estaba jugando... Estaba haciendo como saltando. Y disparando al mismo tiempo. Y que deja de moverse, culiao. Y dijo, me gusta saltar, me gusta tirar y saltar. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Que tu mamá! ¡Oh, culiao! ¡Culiao! ¿Qué dejamos eso? ¿Cómo es que Ryan le tira a esa wea? ¡Culiao, hijo de tebe! ¡Wea asqueroso, weón! ¡Fue la wea Mamrija que dijo tú! ¡No! ¡La tocó, el cava! ¡La tocó, el cava! ¡La salvó! No, si no había entrado, weón. O el seba, un comete puro error y le echa la culpa a los demás. ¡Ah, weón! ¡Ah, weón! ¡Ah, weón! ¡Ah, weón! ¡Uy, qué pleno, weón! ¡Uy, qué pleno, weón! ¡Uy, qué pleno, weón! El crow ha salido muerto todas estas veces, weón. Y el lucho fue el único que lo ha matado. ¡Qué gay! ¡Qué gay! ¡Pégale! ¡No! ¡No! ¡Le pegué, le pegué! ¡Para el otro lado! ¡Bueno, que está complicado, weón! ¡No! ¡No, la saqué de nuevo! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Vamos, tenete! ¡Tú, púdito, púdito! ¡Púdito, púdito! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué buena, weón! ¡Más de una culiada! ¡¿Cómo?! 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 ¡Míralo! 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 ¡Como lo hizo, weón! ¡Míralo! 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 ¡Lo tocó! ¡La tocó con el Agregar! ¡Puntura! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cierre culiao! ¡Míralo! ¡Pantorante cosas como el Seba! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡L ocho culiao! ¡Míralo! Pégale, pégale, pégale! le pegué antes de que le pegué al Kro el Kro el Kro es que va encima buenísima buenísima sale 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 que cago era el medio colazo al rato y al rato y al rato y ahhh vieja lo siento se va mal ya no importa vieja uh lo dejaron pero para atrás no para adelante nooo nooo como tío un golazo weon de 10 cada hora activen la wea de la música oh se olvidó esa wea se olvidó weon le iba a hacer ooooh para el próximo directo te la tengo se va weon sorry nos vimos vieja hasta la próxima pero metió un gol metió un gol metió un gol el lucho no hizo nada weon 66 puntos la vieja la vieja vamos la vieja vamos ya vamos a ver como me humillan de nuevo no pues weon si ahora está en un equipo tipo de el otro equipo me va a humillar a mi pues no pero yo visto weon es mas malo que vos weon ahhh por lo que nos volvió a esperar la otra vez cuando volvimos a jugar al juego por primera vez ganamos como 7 a 2 a unos weon en la simplificatoria te acordais? si weon a cambiarme la bandera lo hicimos cagar no me da tiempo no me da tiempo brrrr yo esto pone mas malo que el lucho bueno es verdad weon vamos poniendo mas mal weon oh 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 temi weon you gonna go en el Fortnite y el Chrome me estaba mal diciendo si que voy a estar jugando si que voy a estar jugando me encuentro muy falso weon me ha sido falso me ha sido falso 100 puntos por eso ahora prefiero jugar el AVI no habiste que estoy lagueado que estoy lagueado weon dale vieja si que voy a estar defendiendo yo uy claro no puedo jugar cuando estoy demasiado lagueado que lata man Diego que estoy haciendo? no voy a decir nada vuelvo a acelerar al máximo estoy como andando en primera así ahora si cague weon ah que paga un chute no la que que llevo otra que anotó presidario 13 0 0 no presidiario 13 0 si Diego ya porque era para decirle el AVI cumpleaños nomas ay es que yo pensé que le iba a pegarle el Chrome los dos weoners pasaron volando weon dale 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 a mi no me cuenta porque estoy ooooo golazo weon mete golazo con lag el culiao mira cameron voy en primera? yo o pero y no puedo ir mas rápido jajajajaja he was mas rápido yendo en reversa weon te vaya dentro allá va iba directo ni que era la emoción igual mate a uno de su amigo y igual mate a uno de sus amigos la saco la saco vieja el lucho me pega a mi en vez de pegarle la pelota con mucho mucho ahí le pegue la pelota poniendo con una con una feminista la salvo el cuidado yo voy a quitar el azul por andar contestándote y ahora está metiendo el brazo hasta la track vamos a viajar centro lo siento lo siento por el camino a los dos que no el baño de nuevo de nuevo de nuevo cruz cruz noooo pero si no le pegue yo yo le pegue si le pegaste wey si yo pasé de lado nooo 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 eso te maravano o nooo y eslo así con en plan que no no alguien está grabado está grabado está grabado está grabado yo quería pasar porque estorba o no pase la madre o no voy muy tarde le regaló y este programa que en la centro yo no quise llegar de julia campeando el centro de la rata ahí está yo la centro me echó el dale me devolvi me devolvi que culo se enoja no me equivoqué no pase de largo concha galora yo la coñe al final la coñe es vítido yo ahí se la había metado yo ahí se la había metado tenía la cámara hacia adelante no tenía nada en la del balón mira los hueonados gracias we dale centro baja pero baja puta la we hoy voy 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 yo me quedo en el trócalo no pueden ver si son pero malo hoy permite yo no fui yo no fui por el cro luego la mierda porque no pero cabrón no se tiren los dos me duele hay ta ahi ta no ahora si wealo 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 Me hicieron callar por spam Chubé en la puerta Chubo a la boca 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 por el micrófono con el micrófono no puedo hablar para juego hablar por el juego no te por la manera más larga o sea yo sé que tiene que apretar el reúno pero no me funciona aún y la acción y pesado culiado imagínate que me quede hasta aquí estoy esperando que caiga yo voy allá me salió el arco lo siento vuelvo 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 bueno la meto la meto hola me tinga que se van a salir a mi humillación un gol un dos goles un gol más ya se van a salir alguno voy igual colazo no te creo hola dame humillación colazo la puta madre el matidola el matidola tiene que tener el colon en el ano a punto de salir la saco la sacaron ellos lo que tomó no tener con se va estáis viendo cuántas veces pasa por al lado de la pelota colazo pesado es que me está empujando es que mira puro empujarme colazo pesado ahí va golazo de nuevo vieja golazo de nuevo ah toma toma pete a uno dale vieja ahí va ahí va ahí va toma culiado mira que me peto me fue a petar holazo de nuevo yo me cago traes y esos los que están me adelante hola 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 Ese es el peor que yo, po Me la llevo, 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 me la llevo Buenísimo El matidola, weón, ¿no? Falta un que meta un gol del crosto No es que estoy al arco, po, guajito Pero igual, pues, para que los tres hemos metido un gol ahí Ya hoy, vamos meto un gol y hace que eres bueno, el culiao No, pues te estoy diciendo para que los tres, cada una, haya metido un gol Ahí va Pone del culiao reciente compro el juego Yo no creo Yo no lo 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 creo No, yo no, yo juego Yo no lo creo Yo no lo creo Yo no lo creo Ahí va ¿Quién van a poner que yo me compre el juego o no? ¡NOOOOO! ¡Se fue! ¡NOOOOO! ¡Oh! ¡Se fue! ¡No aguanto la presión! ¡Estaba a punto de explotar el hombre yo creo! ¡No soporto la humillación! ¡Muy bien! ¡Allá va! ¡Centro! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Aaay! ¡Que bueno! Dejo el partido Pobre cabrón, no cualquier pena ¡Que bueno! ¡Estamos jugando con puro bot! ¡Estamos jugando con puro bot! ¡Sáquenle! 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 ¡Oh! ¡Que dios! ¡La puta madre! ¡Que bueno! ¡Pasamos los dos arriba! ¡Oye! ¡Pero el lucho no ha aprendido ni una wea! ¡Aprendió como volarle la raja a los cabros! ¡Aprendió como volarle la raja a los cabros! ¡Que dios! ¡La puta madre! ¡Oye! ¡El gol número 10! ¡Es la puta madre! ¡Que dios! ¡Que reencarnación! ¡De hecho! ¡Estoy aprendiendo a volar! ¡Eh! ¡Jalei! ¡Weu! ¡Estamos ganando 10-0 weu! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Y los buenos se fueron! ¿Quiénes? ¡Los buenos que estamos jugando en el chileno! ¡11-0 vieja! ¡11-0 vieja! ¡Yo voy al entonces! ¿Por qué no escucha nadie más? ¡Yo tengo que daría weu! ¡Pone esta wea! ¡No se weu! ¡Lo voy a sacar del equipo! ¡Oh el weiii weu! ¡Lo voy a sacar del equipo weu! ¡Cómo me tratas así weu! ¡Ya! ¡Tú lo hubieras amigo Willy! ¡El CEO del presidente del equipo! ¡Si weu! ¡Y si como te pichó! ¡Te puede despedir! ¡No está ni ahí! ¡Te pichó! ¡Te pichó! ¡Pero te puedo mandar a la mierda al tiro! ¡Yo te echo uno más! ¡Yo te echo uno más! ¡Y si tengo el Cruy al Pipe! ¡Al Cruy al Pipe! ¡Es que vale por dos! ¡Es que vale por dos! ¡Es que vale por dos! ¡Mira! ¡Adiós! ¡De la que te perdiste! ¡De la que te perdiste! ¡Bueno! ¡De la que te perdiste! ¡Bueno! 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 ¡Hasta los votos más buenos! ¡Pues mira! Están a punto de meterlo el gol y... ¡Eh! ¡Lo malo es que tiene razón! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Casi! ¡Casi! ¡No la hizo! Pensé que no iban a quitar la... ¡Es lo sincero zapatero! ¡Dale 12-0! ¡Dale 12-0! ¡Vieja! ¡Centro! 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 ¡Fallé, weón! ¡No, weón! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡No, Tim! ¡De nuevo! ¡Me gustó el desempeño que tuvieron todos hoy! ¡¡Going! ¡Noooo! ¡Noo! ¡Porque no me meteré en un número 1! ¡Nooo! ¡No, vieja! ¡Hasta la próxima! ¡Cantro! ¡Cantro! ¡Gracias!